Saludos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticias SIN. Les cuento las principales informaciones este lunes. Margaret Rodríguez les acompaña por Alicia Ortega. El alto nivel de abstención en las elecciones municipales, que en algunos casos, como en Santiago, llegó a un nivel récord del 68%, generó preocupación en grupos de la sociedad civil y autoridades que consideran la necesidad de emprender campañas para motivar el voto en las próximas elecciones. También enfrentó a los partidos políticos que se culpan mutuamente de la apatía popular. Mientras el PLD justificó su derrota en el abstencionismo, el PRM y sus aliados se preparan para gobernar en tres de cada cuatro municipios. Tenemos cobertura en equipo. Comenzamos con nuestra compañera Rosalina Lora. Para miembros de la sociedad civil, la baja participación de la población en los comicios se debe, entre otras razones, a la falta de credibilidad en los partidos. Ofrecen en campaña, pero luego no cumplen. Entonces, el nivel de credibilidad de la función tan importante que un partido juega en una democracia, realmente aquí solo se visualiza con un voto totalmente clientelar. De acuerdo a los datos preliminares de la Junta, la provincia con mayor extensión fue Santiago de los Caballeros, donde 502.683 personas estaban inscritas y solo votaron 160.566 para un 68.6%. Seguido por el Distrito Nacional, donde solo 335.994 acudieron a las urnas de un total de 918.021 personas hábiles para votar, lo que representa un porcentaje de extensión del 63.4%. Lograr que los partidos políticos en República Dominicana se modernicen, sean cada vez más transparentes, sus mensajes sean más claros, entendamos las propuestas. Era difícil aquí discernir entre una opción u otra sin entender cuál era la propuesta programática que estaban presentando. Lo que resuelve el problema es fortalecer nuestro sistema municipal, dotarlo de los recursos y de las competencias que haga, que el ciudadano vea que de eso depende una gran parte de su vida cotidiana. Otros municipios donde se registró una alta extensión al voto fueron Santo Domingo con un 66.5%, Santo Domingo Norte 61.31%, Santo Domingo Oeste 63.95%, mientras que en Higüey el 57.55% se abstuvo de votar, en San Juan de la Maguana 43.56%, Pedernales 38.25% y Dajabón 41.91%. Los miembros de la sociedad civil también proponen incluir en el sistema educativo dominicano los temas de democracia que permitan disminuir las cifras de extensión en el voto. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Seguimos con el tema, ya que el presidente de la Junta Municipal de Santiago también mostró preocupación por la abstención, que como ya dijimos, llegó al 68% en esa ciudad y superó por mucho el 52% de hace cuatro años. Se preveía que habría una abstención elevada, pero no tanto. Jaime Tomás Frías dijo que la Junta hizo todos los esfuerzos para motivar a la gente a votar. Y precisamente les mostramos nuestra pregunta de X de esta noche, el antiguo Twitter. ¿Cómo observó usted la forma en el proceso de votación, escrutinio y emisión de boletines sobre los resultados de las elecciones municipales? Nuestra etiqueta, Opina S.I.N., estamos listos para leerles más adelante. Fueron velados este lunes los restos de Rosemary Ramírez Ortega, madre de la periodista Alicia Ortega, en la funeraria Blandino de la Bram Lincoln. Mañana martes se le dará cristiana sepultura en el parque cementerio Puerta del Cielo. Paz a su alma. El ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, será sepultado este martes, al mediodía, en el Cementerio Cristo Redentor de la Capital. Los restos del ex magistrado del Tribunal de Alzada fueron velados este lunes en la funeraria Blandino, a donde acudieron diversas personalidades a dar el pésame a sus familiares. Luciano Pichardo tenía 89 años al momento de su fallecimiento y fue definido por el expresidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Iza, como una de las mentes más preclaras que ha pasado por la Suprema Corte.